... ...hoy os invitamos a un crucero sin salir de nuestra región... ...sí, sí, como lo estáis oyendo... ...el barco está a punto de zarpar... ...así que nos disponemos a surcar el río Alagón... ...para conocerse Clavín y su entorno... ...y disfrutar de su rica flora y fauna. Empezamos a subir en dirección a Los Canchos... ...que ya ha terminado el periodo de nidificación... ...que es a partir del 1 de agosto... ...y empezamos a viajar entre Roquedos... ...vamos a empezar a viajar rodeado de unas grandes piedras... ...donde vamos a ver esas colonias de buitres... ...de alimoches, de buitres leonados, de cigüeña negra... ...que van a ir acompañándonos durante todo el recorrido". Rafa es el patrón del barco... ...y también un guía turístico... ...que comenzó en 2010 con esta aventura. "...realmente nosotros pues tenemos muchos recursos... ...recursos turísticos... ...como es el caso, en este caso del río... ...de los ríos en los que navegamos... ...pero que no eran productos turísticos... ...y a raíz de, bueno, de esa primera puesta en marcha... ...pues vimos todo el potencial... ...estamos hablando que son en torno a 30.000 turistas... ...los que se mueven al año... ...que vienen a estos territorios... ...que generan riqueza y empleo... ...y ayudan a fijar población... ...nosotros intentamos que la población... ...formamos al personal para que sea población local... ...los que estén aquí trabajando... ...y que puedan realmente... ...no tengan la necesidad de... ...de emigrar ya no a... ...afuera de la región... ...sino incluso a una gran ciudad... ...sino que puedan vivir en sus pueblos dignamente... ...y además muy orgullosos del trabajo que realizan". Trabajadores locales como Miguel... ...un joven seclavinero que ha encontrado su vocación... ...a bordo de este barco. Bueno, pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho... ...este trabajo desde pequeñito... ...me ha llamado muchísimo la atención... ...y yo soy de aquí de seclavin... ...estoy a dos minutos en coche... ...y la verdad es que, bueno... ...pues conocí a Rafa... ...me dijo que me formase... ...y aquí estoy con él... ...de cabeza. A mí es que me encanta esto... ...yo creo que esto también... ...y me encanta, me aporta muchísima tranquilidad... ...es que me gusta, me gusta ya. Y aquí está... ...y además cada día aprendiendo más cosas... ...y va incorporando pues... ...más capacidades... ...ya del tema ornitológico... ...el tema de estrella... ...la verdad es que bueno... ...intentamos tener un personal... ...muy formado, muy profesional... ...y que el cliente se vaya... ...pues bueno, pues con esa experiencia... ...que nos hace único... ...y que nos diferencia... ...de otras regiones... ...incluso... ...en otros países. Y ahora que conocemos a nuestros guías... ...es hora de descubrir... ...qué nos ofrecen estos paisajes. Bueno, lo primero va a encontrarte... ...una forma de desplazarte... ...totalmente novedosa... ...porque no estamos acostumbrados... ...desplazarnos en una embarcación... ...vamos a navegar por el río... ...es un... ...es además muy relajante... ...y luego vas viendo... ...todo lo que es los... ...los recursos medioambientales que tenemos... ...o sea, toda la fauna, toda la flora... ...hemos visto ciervos... ...hemos visto buitres... ...hemos visto un montón de... ...de aves... ...que nos han ido acompañando... ...y además con... ...de una manera impresionante. ...hoy, en esta visita... ...nos acompañan vecinos... ...de otro de nuestros pueblos... ...fuente del Maestre... ...y parece que están disfrutando... ...mucho de este paseo en barco... ...además de aprender mucho más... ...sobre nuestra fauna. ...es mi primera vez... ...y la verdad que estoy encantada... ...me ha gustado mucho. La verdad que ha sido interesante... ...es la primera vez que hago este... ...la tour... ...y la verdad que sí... ...está bastante bien... ...y interesante... ...ya estamos aprendiendo bastante... ...tos sobre la fauna que tenemos aquí en este mes. A mí que me ha mandado a mirar un barco... ...ya me encontré otra vez... ...hemos visto paisajes preciosos... ...y una información de este árbol... ...muy considerada... ...o sea, nos ha aprendido un montón... ...no me ha gustado, me ha gustado mucho. La verdad que es maravilloso... ...porque conoces no solamente la fauna... ...sino la flora de esta zona... ...Extremadura es muy rico... ...en todos esos aspectos... ...entonces, la verdad que aprende... ...uno cosas nuevas todos los días... ...sobre los buitres ha sido maravilloso... ...hay información que yo no sabía. Vamos a realizar una degustación... ...de dos productos de por aquí... ...de la zona del norte de Extremadura. Pero lo curioso de estas rutas... ...es que la experiencia continúa... ...cuando nos acercamos de nuevo al embarcadero... ...ahora comienza la degustación... ...de los productos típicos de la zona... ...aceite de Sierra de Gata... ...y miel de ceclavín. ...una casa de aceite de oliva... ...y una miel... ...y estaba riquísima. Sí, a mí la verdad encantada... ...la miel, el aceite... ...bueno, son prioritarios en casa... ...todos los días... ...la verdad, una maravilla. Y es que para esta empresa... ...es muy importante la colaboración... ...con artesanos y productores de la zona... ...una forma de crear simbiosis... ...no sólo en nuestra región... ...sino también con nuestros vecinos portugueses. Nosotros al fin y al cabo somos una empresa pequeña... ...esto no deja de ser una pyme... ...con poquito personal... ...y la única forma de dar un servicio pleno... ...y de hecho de hacer unas actividades... ...lo más completas posibles... ...la única posibilidad es precisamente... ...colaborar y apoyarnos en las distintas empresas... ...entonces aquí la verdad es que tenemos... ...un montón de pequeñas empresas... ...que trabajamos muy unidos... ...además en nuestra filosofía... ...no solamente en la parte española... ...eso hace que realmente nuestro valor sea... ...muy superior... ...porque no estamos vendiendo un único destino... ...son dos países... ...esa frontera que muchas veces nos ha tenido de espalda... ...a un lado y a otro... ...nosotros lo vemos como un punto de unión... ...un punto de cohesión que nos fortalece". Y así este viaje llega a su fin... ...eso sí, este barco seguirá recorriendo el río Alagón... ...para dar a conocer a todos sus visitantes... ...las maravillas que ofrece este entorno... ...gracias a emprendedores como Rafael... ...unos enamorados de nuestra tierra... ...que consiguen poner en valor... ...lo mejor de nuestros pueblos.